De acuerdo, nos pueden caer, muchachos. Ahí estoy. Listo. Te vamos a hacer una prueba de resistencia. Miren, le voy a resumir. De todo lo que he podido estudiar, ingeniería de sistemas, básicamente, el alfa-spin, doctor, ya porque reiteramos cuánto pasamos. El alfa-spin fue creado, fue creado para eliminar las ondas electromagnéticas que hay entre una comunicación, de un wifi a un teléfono, lo que sea, lo que sea, o una señal con una tela para poder llamar. ¿Con cuántos han llamado? Mi amor, no te amo mucho. Es la una, la dos de la mañana, es el canto río, vamos, de la almohada, por su teléfono. ¿Le ha pasado alguno? ¿O soy yo el mío que me he enamorado? Sí. ¿O cuéntas tú? No, tú. Listo. Esto nos está asesinando la humanidad, estos aparatos. Y no se han preocupado por qué la gente del campo son más vigurosos, tienen más energía, y por qué la gente de la ciudad son como más perezas, como decían los pauses, pero son sus hermanos y valientes. ¿Quién vive en el campo? Yo la pasaba en la ciudad y nunca me entendía. Entonces, oye, la única empresa a nivel mundial, escúcheme, la única empresa a nivel mundial sacó un producto que es capaz de eliminar las ondas electromagnéticas que hay en nuestro alrededor. Eso me da un aplauso. No pasa sin necesidad, la única empresa. Único. Gente, vamos, vamos, vamos a demostrar como este, este dispositivo. Doctor, se me está aprendiendo la chispa. ¿Se me está aprendiendo la chispa? ¿Ah, sí? Sí. A ver, me emociona. Usted me regala cinco minutos más, ¿cierto? Cinco minutitos más. Listo. Está bien. Te vamos a regalar, doctor. Vamos con este producto a demostrar cómo es capaz de armonizarse las energías en el cuerpo. Mucho es capaz, lo que decía Henry, lo que da energías electromagnéticas negativas. Pero lo más impactante para mí ha sido cómo armoniza la energía y cómo equilibra la energía en el cuerpo. Hace un par de veces tuvimos la oportunidad de encontrarnos con una persona que es muy experta de esto, el doctor Carlos Orozco. Y nos mostraba que esto armoniza las energías como solamente tenerlo en la mano o hacerle un paseo a través del cuerpo a una persona. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Vamos entonces con estos, estos son cuatro modelos de alto peso, como ustedes pueden ver, son tachones de mucha musculatura, ¿cierto? Levan más pesas, van al gimnasio al gimnasio. Entonces lo que vamos a hacer es una prueba a alzar 101 kilos, muchachos. Ustedes son rojos, tienen fuerza. Como haciendo pistola con la mano. Vamos a intentar levantar un cuerpo levantar un cuerpo. 101 kilos vamos, ¿eh? 101 kilos. 101 kilos lo vamos a hacer. 101 kilos lo pesas está mal. Coloca las palitas bien. Marla rompa, la vestimenta, los zapatos, debe empezar para decir 105. 105. 105, listo. Entonces vamos a alzar, recuerden, todos a la vez. Si no queremos un liceado por un lado algo acá. Todos a la vez vamos a alzarlo, al caballero de la homosexia, como sea. Listo, a la A ver, vamos a apuntar la vuelta de tres Uno Dos Tres ¡Vamos a apuntar! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay! Ah, y no piensan que fracasamos en el intento Fracasamos en el intento Entonces vamos a armonizar a cada uno de estos asistentes Vamos a armonizarlos Saca este, por favor Esto es una cosa, es un procedimiento muy simple Antes habíamos visto Antes habíamos visto que la persona En los puntos energéticos En los puntos energéticos Que son siete en el cuerpo Les hacíamos un movimiento circular Ustedes recuerdan haber visto esto, ¿verdad? Esta persona nos mostró Henry Esto nunca lo habíamos hecho aquí Que simplemente La parte convexa Mirando al cuerpo Lo pasas De la chacra de uno hasta la chacra de siete Correcto, y se devuelve Lo inviertes y lo vuelves a pasar Eso es todo Listo, a ver, yo lo esperé en continuación Un poquito, así, un poquito Eso, ahí está ya Trechito Eso es todo lo que hay que hacer Lo subimos Ya, ¿no? Hasta la coronilla ¿Otra vez? Lo invertimos ¿O una sola vez? ¿O una sola vez? Eso, tú Listo Muchas gracias Chacra de uno Y vamos a hacérselo a José también Vamos a hacérselo a José también Chacra de cinco ¿Quién era la fast-speed? Agárralo Perfecto Listo ¿Listo? Vamos a empezar a repetir la prueba Bueno, listo Doctor ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué es eso? Bueno muchachos, bueno Terecho, terecho, terecho Vamos a hacer Usted lo va a levantar ¿Listo? ¿Lo van a levantar? Sí ¿Lo van a levantar? ¿Lo van a levantar? No, no lo creen Lo van a hacer Lo van a hacer Ustedes no van a hacer quedar mal Esos productos son de antipata Muy bien Vamos a empezar a contar A la dos de uno Espero, espero, espero Esto es un poquito Porque es difícil Tampoco con un dedo Lo van a hacer Pero ya sé Listo Vamos a acharlo muchachos Vamos a acharlo Vamos a apuntar A la cuenta de uno Uno Dos Y tres Vamos a apuntar Arriba, arriba Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos A la cuenta de uno Y el aplauso Muy bien Muy bien Vamos a apuntar Vamos a apuntar Doctor, gracias Gracias por la invitación